Factum publicó los resultados de una nueva edición de su monitor coronavirus en base a una encuesta realizada a 1.356 personas entre el 15 y el 16 de diciembre. Entre las conclusiones, la empresa destaca que el nivel de preocupación de la sociedad uruguaya con respecto al coronavirus alcanzó un nivel similar al de marzo. Un 11% de la población dijo que la situación con respecto al COVID-19 le genera angustia y un 72% respondió que le genera preocupación, pero no angustia. Un 16% respondió que mantiene atención en el tema, pero no le preocupa, y un 1% dijo ser indiferente. Si se suma el porcentaje de personas que sienten angustia y preocupación, se está en los niveles más altos desde el comienzo de la pandemia. El 82% era en marzo y el 83% en diciembre. Además, Factum informó que un 54% entiende que lo peor está por llegar, un 42% que se está transitando la parte más crítica y solo un 2% dijo que lo peor ya pasó. Por último, la encuesta registra un aumento sostenido de la confianza de la población en el sistema de salud para hacerle frente a la pandemia.